Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar acerca del futuro de los pueblos mágicos veracruzanos. Estos seis ayuntamientos que estuvieron durante muchos años inscritos en este programa federal transseccional están pendiendo del delgado hilo del presupuesto 2020 y es que a nivel federal no se hizo nada relevante por rescatarlos. Como lo hemos comentado en anteriores ocasiones, las propias autoridades municipales tampoco meten las manos por tratar de subsistir, por lo que su última esperanza está en la discusión del presupuesto a nivel estatal que se da hoy viernes en el Congreso Veracruzano. Veremos si existen los recursos suficientes, ya salió la presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso local a hacer un llamado a que se pueda hacer un rescate presupuestario, pero habrá que ver cómo están el resto de las necesidades. Lo cierto es que de estos seis pueblos mágicos veracruzanos depende parte de nuestro turismo y por supuesto también cientos de prestadores de servicios. De esto y más le voy a platicar este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez. Yo soy Yamiri Rodríguez.